La verdad que estoy súper sorprendida de que hay justicia, que yo de verdad que estoy eternamente agradecida. Algo que hasta ayer descreías, ¿viste, Vero? Justicia se encargue, que se ocupe. Sí, yo pensé que iba a tardar mucho, que iba a ser un infierno, pero por lo menos es un alivio, es como una pequeña luz, algo. Vamos a contarle a la gente lo que sucedió para que pueda entender. Vero, aguardame un segundito, porque después de las declaraciones de Verónica, la justicia de Mendoza detuvo a Cacho Garay, él está ahora con prisión domiciliaria y le puso una pulsera electrónica. ¿Es así, Pablo? Sí, es la información por lo menos que tenemos extraoficial, estamos esperando también que se confirme todo de Mendoza, de esta información. Recordemos que también él sufrió un problema de salud, supongo que por eso tal vez contemplaron el hecho de que esté en su domicilio. Y lo que está dando a conocer el fiscal, que también entiende que Cacho puede tener los elementos para entorpecer a la justicia. Por eso es que también se dicta... Pero según lo que contaba ayer Verónica, que los policías sacaban fotos. Claro, exacto. Exacto, tal cual. Por eso creo que también toma veracitud lo dicho de Verónica con respecto al poder que tendría Cacho Garay, que el fiscal también lo entiende y por eso lo detiene y hasta le pone una tobillera. Vero, contame, ¿cómo te sentís con esto, Vero? ¿Con el accionar de la justicia? ¿Con que él esté con prisión domiciliaria? No te puedo decir que me siento completamente tranquila, pero sí siento que por lo menos un poco que actúe... No sé, que la justicia haya actuado así tan rápido. La verdad que estoy súper sorprendida. Te da esperanzas, entonces. Como te decía, con mi abogado, la verdad que... Fis, Fis, chapero, que lo quiero nombrar, porque es un genio. La verdad que estoy re agradecida. Agradecí a la gente del hotel, agradecí a la gente que me estuvo conteniendo en el refugio que no puedo decir cuál es. Agradecí a Dios. Bueno, nada, estoy muy, muy nerviosa porque estoy así como en shock también todavía con todo esto. Quiero aprovechar a decirte que... Porque sé que no termina todavía. No, ya lo sé, tu testimonio de ayer fue muy importante, no solamente para vos en lo personal, también para muchas mujeres. Ayer me escribieron muchísimas mujeres que están en tu misma situación o que pasaron cosas similares. Yo creo que, por eso digo, primero felicitarte por tu valentía, porque todo lo que me decían en general, el común denominador, era que no pueden hablar, que no saben cómo hacerlo, no saben de qué manera. Y yo lo que les digo, que me parece lo que te sucedió a vos, que el puntapié inicial es la denuncia, es el poder hacerlo, es el poder tomar valor para hacerlo y también la contención, ¿no? Es la contención que te dieron a vos en ese refugio donde estuviste y la verdad que yo creo que para mí desde la veró y la que yo hablé el viernes a la de hoy sos otra persona, Vero, y me encanta eso. Sí, la verdad que ya puedo como respirar un poco. Sí, te digo, como que no me siento tan tranquila porque obviamente de tantos años de estar manipulada y con miedo, pero sí a las mujeres, a las chicas que sufren esto, yo les quiero decir que aunque tengan miedo, cuando tengan miedo, que vayan y que hablen, que no se queden calladas, porque a veces, obviamente que no encontrás palabras para describir esas cosas que te hacen o siempre está esa típica pregunta que te dicen ¿por qué aguantaste tanto? ¿por qué no? Y porque la verdad que se sufre una manipulación, amenazas, y después te hace sentir miedo. Sí, entonces también como existen, gracias a Dios, estos refugios donde ayudan a las mujeres, que hay profesionales como tuve yo, que te ayudan a entender, a caer, porque uno cuando entra en estas cosas tiene mucho miedo, entra en shock y no sabe cómo... Es como que yo me sentía que me iba a morir, que no sabía qué iba a hacer. Pero también tener en cuenta que no está sola. Hay mucha gente que me apoya. Sí, tal cual, muchísima, y ahora más que nunca. Maite, por favor. No, quería sumar, Flor, porque... Sí, que les quiero agradecer eternamente a la gente. A raíz de tu testimonio, Verónica, ayer, además de esto que es clave, que es la tobillera electrónica y la prisión domiciliaria, hay dos puntos, y es que se agravó la imputación contra Cacho Garay. Ayer, Verónica, vos lo decías, que terminó siendo por armas y salió con una fianza. Bueno, la imputación se agravó a abuso sexual reiterado con acceso carnal y a privación ilegítima de la libertad, por lo que Verónica relató ayer, y que obviamente le aclaramos a la gente, ya lo dijo ella, pero, digo, y lo dijo Pablo, este relato, y mucho más profundo, lo hiciste en la justicia, pero, digo, me parece que son dos puntos importantes. Esto, el abuso sexual reiterado y la privación ilegítima de la libertad por parte de él hacia vos, Vero.